¡Ya le diste un, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Órale! ¡Dale, dale, dale! ¡Recio, recio! ¡No pierdes, pierdes el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el camino! ¡Porque si la pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste un, ya le diste un... ¡Así, mero, así, mero, recio! ¡Sí, sí, se acabó! ¡Lalo! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡No quieras ser lindo! ¡Golpes y los pieses! ¡Que no te salimos! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste tres! ¡Ya! ¡Ahora tú! ¡Ya, Junior! ¡Lalo! ¡Lle, chanano! 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 ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡No te estás sentido! ¡Dale, dale! ¡Oh, ya lo rompió! ¡Dale, dale! 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 ¡Van los dulces! ¡Hora! ¡Aguas con la cabeza! ¡Aaah! ¡Anda, loca! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Síguese! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por detrás está cagando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo quiero ver en otro lugar, ahí se va a tener que ir a la presencia de ellos. En paz, los libras se tienen que ir a los dos, pero digo, alguna sorpresa o dos magos que les cambie con los caraceros. ¡No te llévese! Acá parece que nos van a reír. ¿A qué tiene que ser? ¡Ah! ¡No te llévese! ¡Ah! ¿A qué tiene que ser? ¡No te llévese! ¡No se montonen! ¡A la cola, a la cola! ¡No hay felicidades a todos! ¡Méanleos a los amigos que se las rifan! ¡Mamá! ¡Eh, tenemos la lista por ahí! ¡Es por aquí! ¡Está bien clave! ¡Está bonita tarde! ¡Está bien clave! ¡Está bien clave! ¡Está bien clave! ¡A detenemos al Toro de Alfa Zanbache! ¡El Toro es un Palazo! ¡Es para el objetivo! es para los niños no es para las señoras grandes yo también tengo dos guajos ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Tenemos un bicho! ¡Fuerte! Son para los niños ¡Son para los niños mami! ¡Gracias!